Soy Carlos Manuel Vesga y voy a compartir con ustedes un pasaje de la obra maestra de Kuntergras, El tambor de hojalata. Es un pasaje que habla del bodegón de las cebollas, un establecimiento nocturno muy exclusivo y bastante particular. En cuanto el bodegón de las cebollas se había llenado de clientes, medio lleno, contaba como lleno, Shmoo, el dueño, se ponía su chale. El chal, de seda azul y cobalto, era estampado, estampado de una manera especial, y aquí se menciona porque el hecho de ponerse el chal tenía su importancia. El motivo estampado puede calificarse de cebollas doradas, y solo cuando Shmoo se ponía ese chal, se podía decir que el bodegón de las cebollas quedaba abierto. Los clientes, hombres de negocios, médicos, abogados, artistas, también de teatro, periodistas, gente del cine, deportistas conocidos, también altos funcionarios del gobierno del land y de la administración municipal. En pocas palabras, todos los que hoy se llama intelectuales, se sentaban con sus esposas, amigas, secretarias, decoradoras, y también con amiguitas masculinas, sobre almohadones revestidos de arpillera, y, mientras Shmoo no se ponía el chal de las cebollas doradas, hablaban en voz baja, más bien con esfuerzo, casi abatidos. Trataban de entablar conversación, pero no lo conseguían. Hablaban y, a pesar de sus buenos propósitos, se andaban por las ramas. Hubieran querido desahogarse, tirar de la manta, querían hablar sin miramientos y tal como se sentían realmente, a pleno pulmón y prescindiendo de la cabeza, mostrar la cruda verdad al ser humano desnudo. Pero no podía. Aquí o allá surgían a grandes rasgos una carrera frustrada, un matrimonio destruido. Ese señor de ahí, de cabeza maciza e inteligente, y manos blandas, casi delicadas, parece tener dificultades con su hijo, al que no le gusta el pasado de su padre. Las dos damas de visón, que a la luz del carburo siguen teniendo buen aspecto, pretenden haber perdido la fe, pero no se sabe la fe en qué. Todavía no sabemos nada del pasado del señor de cabeza maciza, ni se aclara qué dificultades plantea el hijo al padre por razón de su pasado. Es algo así como antes de, perdónesele a Oscar la comparación, poner un huevo, empujar, empujar. En el bodegón de las cebollas, la gente se empujaba sin éxito, hasta que el dueño Schmo aparecía brevemente con su chal especial, agradecía el alegre ¡ah! con que se lo acogía, desaparecía luego unos minutos, tras una cortina que había al extremo del bodegón de las cebollas, en donde estaban los retretes y el depósito, y volvía a aparecer. Sin embargo, ¿por qué saludan al dueño con otro ¡ah! todavía más alegre y casi de alivio cuando vuelve a aparecer ante sus clientes? El propietario de un local nocturno que marcha bien desaparece tras una cortina, coge algo del depósito, riña a media voz a la mujer de los lavabos que está allí sentada leyendo una revista, sale otra vez de detrás de la cortina, y es saludado como el salvador, como el tío millonario de la mía. Shmug avanzaba entre sus clientes con un cestito al brazo. Ese cestito estaba cubierto por un paño de cuadros azules y amarillos. Sobre el paño había tablitas de madera en forma de cerdos y peces de perfil. Esas tablitas, pulcramente pulidas, las repartía Shmug entre sus clientes. Mientras tanto, hacía reverencias y cumplidos que revelaban que había pasado su juventud en Budapest y Viena. La sonrisa de Shmug se parecía a la sonrisa de una copia hecha de una copia de la supuestamente auténtica Mona Lisa. Los clientes, sin embargo, recibían las tablitas con seriedad. Algunos las intercambiaban. A uno le gustaba el perfil del cerdo. Otro, o si se trataba de una dama, otra prefería a un cerdo doméstico vulgar, la figura más misteriosa de un pez. Osmeaban las tablitas. Las movían de un lado a otro y el dueño Shmug aguardaba, después de haber servido también a los clientes de la galería, a que todas las tablitas quedaran en reposo. Y entonces, todos los corazones esperaban, entonces levantaba, no sin cierto parecido con un mago, el paño. Otro paño cubría el cesto. Sobre este reposaban, no reconocibles a primera vista, los cuchillos de cocina. Shmug distribuía los cuchillos en mano como antes las tablitas. Sin embargo, hacía más rápidamente su ronda, aumentando aquella tensión que le permitía subir los precios. No hacía ya cumplidos, no dejaba que se cambiaran los cuchillos e introducía cierta prisa bien dosificada en sus movimientos. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Gritaba. Arrancaba el paño del cesto. Metía la mano en él. Repartía. Distribuía. Esparcía entre el pueblo. Era el caritativo donante. Proveía a sus clientes. Les daba cebollas. Cebollas, como las que, amarillo, dorado y ligeramente estilizadas, se veían en su chayo. Cebollas corrientes. Bulbos. No bulbos de tulipano. Cebollas, como las que compra un ama de casa. Cebollas, como las que vende la verdulera. Cebollas, como las que plantan y cosechan el campesino, o la campesina, o la sirvienta. Cebollas, como las que, mejor o peor reproducidas, pueden verse en los bodegones de los pequeños maestros holandeses. Esas y otras cebollas parecidas repartía el dueño Schmuck entre sus clientes, hasta que todos tenían cebollas. Hasta que no se oía más que el ronroneo de las estufas de tubo y el canto de las lámparas de carburo. Tal era el silencio que se producía tras la gran distribución de las cebollas. Y Ferdinand Schmuck exclamaba, Cuando gusten, señoras y señores. Y se echaba una punta del chal sobre el hombro izquierdo, como hacen los esquiadores antes de lanzarse, dando así las cebollas. Pelaban las cebollas. Siete pieles se atribuyen a la cebolla. Las damas y caballeros pelaban las cebollas con los cuchillos de cocina. Quitaban a las cebollas la primera y tercera piel, rubia, dorada, pardo rojiza, o mejor, de color cebolla. Pelaban hasta que la cebolla se volvía cristalina, verde, blanquecina, húmeda, pegajosa y acuosa, y olía, olía a la cebolla. Y luego la cortaban, como se cortan las cebollas, hábil o torpemente, sobre tablitas con forma de cerdo o de pez, en esta o aquella dirección, de modo que el jugo saltaba o se comunicaba al aire por encima de las cebollas. Los caballeros de cierta edad, que no sabían manejar los cuchillos de cocina, tenían que tener cuidado de no cortarse los dedos. Algunos, sin embargo, se los cortaban sin darse cuenta. En cambio, las damas eran mucho más hábiles. No todas, pero sí las que en casa hacían de ama de casa, y sabían cómo se cortaba una cebolla. Por ejemplo, para hacer patatas salteadas, o para el hígado con manzana y aros de cebolla. Sin embargo, en el bodegón de las cebollas del Shmok, no había ninguna de esas dos cosas. No había nada de comer. Y quien quería comer algo tenía que irse a otra parte, al pescadito, y no al bodegón de las cebollas, porque en este solo se cortaban cebollas. ¿Y por qué? Porque la bodega se llamaba así, y era algo fuera de lo común. Porque la cebolla, la cebolla cortada, si uno se fija, no. Los clientes de Shmok no veían ya, o algunos no veían ya. Se les anegaban los ojos. Pero no porque se les desbordara el corazón, porque no es seguro que cuando el corazón se desborda, se aneguen los ojos. Algunos no lo consiguen jamás, sobre todo en los últimos o pasados decenios, por lo que un día se llamará a nuestro siglo el siglo sin lágrimas, a pesar de tanto sufrimiento por todas partes. Y precisamente por esa falta de lágrimas, la gente que se lo podía permitir iba al bodegón de las cebollas de Shmok, y se hacía servir por el dueño en una tablita de picar, cerdo o pez, y un cuchillo de cocina por ochenta fénix, y una vulgar cebolla de cocina, de campo o de huerta, por doce marcos, y la iba cortando en trocitos cada vez más pequeños hasta que el jugo lo lograba. ¿Lograba qué? Lograba lo que el mundo y el sufrimiento de este mundo no lograban. Lágrimas redondas y humanas. Allí se lloraba. Allí se lloraba por fin de miedo. Se lloraba con decencia. Se lloraba sin reservas. Se lloraba abiertamente. Corrían las lágrimas y lo arrastraban todo. Allí caía la lluvia. Allí caía el rocío. Quiero agradecer la invitación al Teatro Nacional y a Random House por hacer parte de este espacio de libro y teatro. Les recomiendo el resto del libro. Y nos vemos pronto.